El Contrapunto le ofreció un espacio alternativo a muchos periodistas que venían de medios tradicionales que estaban en crisis hace un año. Yo considero que ha sido una gran oportunidad para desarrollar no solo ideas novedosas, sino buen periodismo de manera tradicional. Si tú decides hablarle por igual a toda la población, si tú como medio de comunicación no te defines a priori como un medio pro-gobierno o como un medio anti-gobierno, ya vas a ser controversial. Entonces considero que es muy positivo que se haya abierto un espacio nuevo digital para hacer periodismo en un país donde hay dificultades para ejercer la libertad de expresión. Nosotros hemos tratado con nuestras dificultades de hablarle por igual al que se siente a gusto con el chavismo como al que se siente a gusto con la oposición, independientemente de quién sea el protagonista de esa noticia. La receptividad, el feedback que los periodistas recibimos en un medio digital es inmediato. Te ves obligado a dar una respuesta a esas críticas de manera inmediata y de alguna manera poner a prueba tu propia capacidad de análisis y de acceso a la fuente. Desde lo documental, desde lo infográfico, desde los especiales fotográficos, desde la crónica y la entrevista periodística también como géneros clásicos, yo creo que en toda esa confluencia nosotros estamos tratando de descubrir un lenguaje propio en términos digitales. Creo que, bueno, a mí me gusta mucho escribir en clave de crónica y no fue algo planificado. O sea, nos enteramos de lo que había ocurrido en el clínico, lo cubrimos, pero un día se presentó una oportunidad y nos dijeron, miren, van a enterrar a estos señores, quieren ir. Ningún medio fue a ese entierro, o sea, era una cosa exclusiva. Si bien ya antes otros medios habían ensayado el hecho de ir a entierros de delincuentes y se habían hecho trabajo, yo creo que también a este le dio un plus muy importante el trabajo fotográfico, porque además de, bueno, de que teníamos un texto caliente, de todo lo que había pasado con muchos testimonios, las fotos eran brillantes y se complementaban los dos materiales. Nosotros publicamos una serie llamada Justicia de los Caídos, que se inició en julio del año pasado y hasta marzo de este año ya hemos publicado cinco reportajes, en el cual nosotros hacíamos un monitoreo de los procesos judiciales que se siguieron a los casos de las 43 personas que fallecieron en protestas el año pasado. Bueno, para mí en lo personal el trabajo que realicé en La Guajira, que se llamó La Guajira Seca, fue primero el descubrimiento de una cultura que yo desconocía totalmente, de un mundo absolutamente alejado del mundo que yo conozco. Es una tierra azotada por las inclemencias naturales y también por las inclemencias, yo diría que sociales y políticas también, ¿no? Porque por cosas de la vida, bueno, La Guajira es una zona fronteriza y bueno, sabemos que las fronteras venezolanas siempre han sido pues zonas muy álgidas. Creo que Contrapunto apenas está levantándose para aprender a caminar. Pareciera que fuera falsa modestia o que tuviese cierto temor de ubicarnos en un lugar mejor. No, no es ninguna de las dos cosas. Desde que llegué acá y el equipo más cercano que estuvo en Contrapunto, una de las frases que más escuchó de mí fue, esto no es una carrera de 100 metros planos, esto es una carrera de largo aliento, esto es una gran maratón y aquí hay que ir poco a poco y sin desesperarnos. Gracias. Gracias.